Corina Alimentos Balanceados, estamos con Leonida Quintana, gerente general del Grupo Corina. El día de hoy veremos un testimonio también de Car, es uno de los... Carlesling, es obvio el gringo, Car y propietario de una granja de coderniz feliz, donde contará exitosa crianza de lo que ha logrado, gracias a la alta calidad de los alimentos de Corina y la supervisión continua de los veterinarios especialistas del Grupo Corina. Eso es lo que vamos a ver primero, antes de hablar con el presidente, el directorio del Grupo Corina. Adelante, Tey, con el video de nuestro gringo, Car. Nos encontramos con Car en su granja de coderniz. Car, cuéntame, ¿cómo inicias este negocio? Inició como un obvio realmente, justo ahí nos pasa la cuarentena. Me puse a dedicar a los coderniz a tiempo completo. Actualmente contamos con 11.000. Quiero decir gracias a Corina que nos tenían asesorado en el buen manejo de los coderniz, el buen alimento, bastante trabajo, buen alimento, sanidad y la buena genética. Uno tiene que saber que compra aves que son aptos. Alimento balanceado es muy importante. Uno no tiene el balanceo que es necesario, que salen huevos blandos, que salen huevos pequeños, pero con alimento de Corina encuentro todos mis huevos que tienen lo suficiente calcio, son duros, son grandes y son de primer calidad. Gracias, después que me han asesorado, se ha mejorado en todo aspecto, no solo la mortalidad, sino la calidad de los huevos. Primero que todo, les recomiendo utilizar alimentos Corina, que son alimentos balanceados para muchos diferentes animales y cada animal tiene su trato y su manejo diferente y Corina nos puede asesorar. Muchas gracias a Corina por todo el apoyo, el asesoramiento de su parte y muchas gracias por la buena calidad de alimento que me da. Gracias a ustedes, mi negocio está creciendo más rápido que lo previsto. Gracias a Corina. Ya estamos con Leonidas, nuestro presidente, el directorio del Grupo Corina. Decirle bienvenido, compadre. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, compadre. Voy a permitirme un segundo para poder ingresar al otro punto, José, ¿te parece? Para poder conversar. ¿Me permite un segundito primero? Voy con el mundo. Gracias. Primero vamos a conversar dos segunditos para entrar a cuadro sobre este maravilloso producto que está hecho con Corina. Ya sabe, Ivana Barraza, asesora gastronómica del Grupo Corina, nos trae esta maravilla. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos esta noche al programa. Estos panes han sido hechos con la harina Corina, la cual no contiene gluten, no tiene azúcares añadidos y sobre todo que nos aporta a la salud muchos antioxidantes, nutrientes como la vitamina A, caroteno y ácido fólico, lo cual va a permitir que tengamos una dieta balanceada y sobre todo para las personas que son celíacas y no consumen gluten, la harina Corina es perfecta para tu salud. ¿Y qué cualidades tienen las harinas de Corina? Bueno, como les estaba contando, las harinas Corina no tienen gluten. Eso es bueno, ¿por qué? Porque si tú mantienes una dieta baja en carbohidratos, puedes consumirla con una cantidad y variedad de recetas. Puedes hacer cualquier receta, dulces, saladas y sobre todo que nos aporta muchos nutrientes. Ya saben, vamos a ver el video de Corina, Consumo Humano. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de Consumo Humano. Le ofrecemos nuestra harina de maíz Super Premium, nuestra harina de maíz Premium, que es especial para la elaboración de bróster. También tenemos nuestra gris de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen. Esa mega fábrica para contarle al país lo que es Corina. Nuestro presidente, el grupo Corina, tiene sus palabras finales. Adelante, compadre. Bueno, muchas gracias, compadre. Sobre todo, muchas gracias a todos nuestros embajadores, a todos nuestros socios estratégicos que están en todo el país, así como el gringo Car, sacándose el ancho para dar una buena alimentación a todos nuestros seres humanos. Una buena alimentación que es los huevos de corniz. Es un alimento lleno de proteínas, lleno de grandes bondades que a veces no lo consumimos. Así como él, quiero felicitar a todos nuestros clientes en el Perú, quienes día a día vienen empujando, contribuyendo a que nuestros socios sean exitosos en la crianza, gracias a seguir el programa de alimentación y obviamente seguir los cuatro pilares fundamentales, que es una buena alimentación, buena genética, buena sanidad y buen manejo. Sin ello, no vamos a alcanzar el éxito. Y para eso, nuestro staff de profesionales viene brindando día a día también las capacitaciones personalizadas. Y con ello, quiero invitar a que se unan muchos más a generar riqueza en su crianza. Muchísimas gracias. Gracias por venir, nuestro presidente y directorio del Grupo Codita. Gracias, compadre.